Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, este video lo estoy grabando hoy viernes pero muchas personas me están pidiendo subir un video sobre las mejores locaciones para poder framear en el desierto así que probablemente esto lo vean este sábado, disculpen un poco como que el retraso no sé que muchas personas están esperando varios videos míos, intentaré subirlo lo más rápido posible esto por supuesto al subirlo probablemente mañana sábado, algunas personas ya lo sabrán pero de igual manera quiero subir el video y dejarlo en mi canal aparte que me gusta subir estos videos porque muchas de las cosas que yo no sé tan bien al final soy un jugador más como todos ustedes, en los comentarios me explican entonces como podemos ver aquí, esto salió ayer, ok, ya tiene un día pero no estaba aguantando lo que vendría siendo hacer esta pequeña misioncita programa de reconocimiento genético, ver refugio de los cuervos para obtener información sobre la tecnología de reovenación entonces vamos a hacer esta pequeña misioncita que es muy corta y es lo primero que debemos hacer para poder desbloquear algo novedoso tal vez y una nueva mesa de trabajo ahora vamos entonces con Kane para lo que vendría siendo el programa de reconocimiento de genética Rido, me alegra mucho que viniera, recuerdas a Caroline los datos de la investigación que dejó la corporación B nos resultaron ser muy útiles creo que deberías ir a echar un vistazo ok, vamos a hablar entonces con la investigadora Finn a ver de qué va todo esto evidentemente lo voy a cortar mucho en el video para que no sea tan largo nos manda a ponernos un traje protector entonces nos ponemos el traje, nos aprendemos una contraseña de 325, continuamos hablamos entonces con el Dr. Finn para ver de qué va todo como pueden ver ahí acabamos entonces de obtener, una vez de hacer algunos diálogos y contestar algunas preguntas el nuevo banco de trabajo espero que tenemos que hacer a juro de esta misión, no solamente para desbloquear la nueva sección sino para tener el banco de trabajo donde vamos a poder hacer toda la recombinación genética a nuestro personal sacamos el traje acá la verdad que esperaba algo más impresionante al colocarlo y ahora sin más probámoslo vamos a ir a nuestra casa salgamos del búnker o en la base de los cuervos y vamos a colocar el nuevo banco de trabajo y explicar un poquito de qué va todo ok, vamos a colocarlo por aquí ahí está bien eh, sí, puedo acceder a esto sin ningún problema listo entonces vamos a hacerle un vistazo a la investigación genética banco de trabajo de genes tenemos tres categorías para comenzar elaboración genética, recombinación genética y transcripción de genes elaboración genética investiga genética básica y producción de lotes vamos a darle allí esto se va a estar dividiendo primero que nada en gen activo gen de resistencia, despertar genética y gen de superpoder los dos primeros van a estar afectando lo que vendría siendo nuestros atributos defensivos el tercero nuestros atributos ofensivos y por último los atributos una combinación entre ataque y defensa esto hablándolo de un poco muy muy general a las personas que estén arrancando a jugar lastimosamente esto es algo que solamente van a poder adquirir o desbloquear a partir del nivel 70 por lo tanto si están arrancando van a tener que tener un poco de paciencia la forma más sencilla de poder explicar esto es simplemente crear del lado derecho nos vamos a dar cuenta de que tenemos que colocar materiales simplemente de recolección que ya todos ustedes conocemos para comenzar obviamente va a haber una probabilidad de conseguir cosas muy normales de categoría azul o épica o podemos simplemente agregar de forma automática le puedo dar acá y vean que incluso me coloca unos materiales diferentes y se darán cuenta que si le doy agregas rápido me está colocando materiales distintos a lo que estamos viendo al principio y es que cada uno de las secciones me va a pedir un material diferente ahora que pasa vean que yo puedo hacer combinaciones distintas ok no tiene que ser siempre lo mismo si le damos aquí a vista previa del efecto vamos a poder obtener algo verde algo de categoría azul o atributos de categoría épica todo va a quedar la suerte como le estoy diciendo pero se darán cuenta de que hay un montonazo de atributos y es que incluso acá nos explican que al momento de craftear nos pueden salir de 2 o hasta 4 mutaciones o de atributos entonces esto que estamos viendo acá nos puede salir 2, 3 o 4 de lo que sea hagamos entonces un pequeño ejemplo vamos a crearnos por acá lo estamos colocando en automático y vamos a darle botón de creación vean que nos sale entonces un gen activo de nivel 70 que es el nivel mínimo me imagino que estos genes evidentemente nivel 80 muy probablemente tengamos que colocar o craftear unos distintos aquí tenemos los atributos entonces ahí se pueden dar cuenta de que yo tengo seleccionado mi gen activo y dándole acá automáticamente ya lo creé hay que tomar en consideración también que vamos a necesitar este material síntesis de reactivo una vez tengamos entonces un gen activo pasaremos al siguiente le podemos dar una vez más aquí agregar de manera automática o rápida y nos va a crear nuestro gen entonces vean que ahora me crea un gen de resistencia que me está dando ciertos atributos por ahora me está por lo menos dando uno de categoría azul y por aquí tenemos la clasificación de nuestro personaje entonces simplemente tenemos que ir crafteando uno por uno ok si no tenemos de algún material el juego automáticamente nos va a colocar otro ahora qué pasa si yo por ejemplo no quiero colocar este que vendría siendo un material de los nuevos sino que quiero colocar uno que tengo no sé tengo 200 de acá lo pueden hacer no hay ningún inconveniente vean que esto tengo 700 por ejemplo entonces podemos utilizar de los que tengo muchos el juego te da un poquito de versatilidad en este aspecto y vean que también puedo obtener muy buenas cosas ahora ya tenemos nuestros 4 genes vamos a irnos de elaboración genética a la transcripción de genes un momento uso tecnología de transcripción para lograr que los atributos se equilibren vamos a darle allí y vean entonces que tenemos las mismas 4 categorías que teníamos a la hora de craftear aquí simplemente creo que está bastante claro vamos a ir ensamblando nuestros genes ok para mejorar entonces nuestros atributos está clarísimo y por eso será el título de este video que una persona que todavía no haya modificado sus genes no va a tener entonces el mismo rendimiento que otros jugadores aquí podemos ver del lado derecho el conjunto de atributos a nivel general y está clarísimo de que estos simplemente son los primeros que estamos crafteando y tenemos que ir mejorándolos poco a poco para poder ir obteniendo mejores atributos así como hacemos con las armas craftear 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 hasta que nos tocan unas que nos llame la atención tome en consideración algo muy importante que si los 4 genes que tenemos colocados son del mismo nivel vean acá sinercia nivel 1 4 genes con al menos 5 atributos pueden obtener un atributo adicional y así sucesivamente y por último vamos entonces a la recombinación genética vamos a darle acá ¿qué sucede? como les digo esto es muy parecido a cuando crafteamos armas cuando crafteamos ropa los atributos y todo ello podemos mejorarlos ok en caso de que nos toque no sé un gen cuyas estadísticas tal vez no sean tan impresionantes pero en vez de crearte otro gen a ver si te sale mejor puedes tomar el que ya tienes e intentar mejorarlo lo primero vamos a colocar entonces un gen que queramos mejorar vamos a suponer que tenemos este gen activo vean acá que me salieron 4 atributos ok recuerden que a la hora de craftear un gen te puedes salir con 2 atributos con 3 atributos o con 4 atributos eso ya es aleatorio entonces vamos a suponer que ese que me salió me gustó muchísimo ok en activo por acá vamos entonces a colocarlo 4 atributos pero yo quiero mejorarlo entonces al igual podemos bloquear alguna de las habilidades que a mí me gusten vamos a suponer oye resistencia al daño por debilidad me llama la atención perfecto ahora aquí en el lado de abajo tenemos que colocar otro atributo que sea exactamente de la misma categoría es decir me tuve que crear otro gen activo me lo acabo de crear para entonces tener 2 si quieres mejorar un gen de resistencia que te salió tienes que crearte un segundo para poder entonces combinarlos tiene que ser del mismo una vez eso claro entonces del único gen que tengo 2 es del activo vamos entonces a colocar este de 4 vamos a bloquear una que no quiera perder y vamos a colocar entonces un segundo que me haya creado y vean que aquí entonces entran las otras 2 cosas que probablemente muchos de ustedes han visto por allí estos materiales nuevos ya uno como lo acaban de ver ahorita es para crear los genes y estos 2 serían entonces para modificarlos o para mejorarlos esto nos va a permitir crear uno que sea mucho mejor ese por aquí del lado izquierdo tiene 4 atributos que pasa vean del lado derecho que yo voy a tener una posibilidad o un porcentaje no solamente de mejorarlos sino si quieres un gen con 5 atributos que evidentemente ya es algo mucho más espectacular tenemos que hacer esto en pantalla combinar dos genes de la misma categoría pero como siempre hay que probar hay que craftear tenemos que ver para poder entender algunas cosas vamos entonces acabo de comprar esto por 5000 de oro en la tienda porque todavía no he conseguido ninguno de otra manera tenemos 1200 de plata la reestructuración vamos entonces a ver voy a bloquear esto por aquí este atributo por acá y veamos entonces que ocurre de esta recombinación los genes recién generados se vincularán si el gen primario o secundario también lo está ¿deseas confirmar? vamos a ver que sucede entonces vean aquí que me dice recombinación completa me baja una clasificación de 170 a 108 me quedo así digo no quiero y vean que este gen de acá secundario lo perdí y con ello perdí los recursos perdí también los materiales los 5000 de oro todo lo perdí y terminé quedándome con esto y eso vendría siendo todo simplemente a nivel general como vendría siendo el aspecto nuevo de toda esta investigación genética y cómo mejorar estos atributos le he sido mucha suerte evidentemente en el crafteo y se me olvidó explicar algo o quieren agregar algo que yo no haya dicho en este video por favor me lo dice en el apartado de los comentarios recuerden que esto simplemente es un video guía muy a nivel general para que vean y observen antes de ustedes ir a gastar sus materiales de qué es lo que puede pasar y qué es lo que pueden esperar de esta nueva mesa de trabajo no olviden ponlo en el inside el botón de like y no voy a sentir de familia hasta luego